hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo este ya es el tercer vídeo que hago con estas niñas de la marca prima el sello es de julie nutin y bueno a comenzar espero que les guste ahorita los veo bueno pues estamos aquí ya con una nueva tarjeta este es el vídeo 3 como les había comentado tengo aquí ya los materiales los papeles la cartulina que voy a utilizar esta está obviamente doblada por mitad pero dejándole una pequeña orillita para poder pegar el borde que logré con esta perforadora de marta stuart entonces así es como nos queda este borde y en este pedacito miniatura que dejé es en donde voy a pegar precisamente este borde para que decore la orilla de la tarjeta entonces ya la tengo aquí lista este es el papel que voy a utilizar como se fijan es de la del mismo estilo los mismos tonos que utilicé en las dos primeras tarjetas para no salirme de esta de esta gama del estilo vintage con estos con estos tonos este es un suaje de la marca c6 no recuerdo ahorita cuál es pero es de la marca c6 es como chevron y es en este en este cuadrito para pegarlos y es algo complicado porque como pueden ver pues hay que ponerle pegamento a todos los detallitos del del chevron entonces lo coloco en esta parte en la parte de abajo de mi tarjeta y como les repito es en gama los mismos tonos que tengo en mi en mi papel de repente me preguntan bueno y cómo logramos una buena combinación de colores y pues es muy fácil o sea por ejemplo en este es en este en este papel es el doble vista y tenemos que utilizar los colores que tenga nuestro papel es decir este trae blanco trae rosita y esos son los tonos que podemos utilizar con esos tonos nos damos nos damos bien una idea de cuáles papeles nos van a combinar perfectamente sin que se nos sin que se nos es con se nos descontraste tanto entonces voy a utilizar ahora este sello igual es la marca es prima este es un papel estampado como pueden ver tiene los tonos que combinen perfectamente con la con la gama que estoy utilizando voy a añadir foamy porque me gusta que tenga realce que no se vea tan tan plano en la tarjeta entonces esto es lo que estoy haciendo ahorita añadiendo lo que viene siendo el foamy y voy a añadir de las mismas frases que trae este sello voy a ponerle voy a ponerlas muy juntitas para que se vean en en este tono verde aquí como ya doble mi tarjeta no quiero que se manche mi mi borde entonces pongo un pedacito de papel para que si yo me brinco no pase nada y no manche mi borde y lo mismo voy a hacer en la parte de arriba en este borde que me queda arriba ahí estoy puse tres veces el sello con las frases para decorar con el mismo con el mismo sello ahora esta es la 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 niña prima que vamos a utilizar es igual de la de la marca ya les había comentado de la marca prima la artista es julie nuting y el papel que es que utilice para sellarlas es un papel bastante poroso el el nombre del papel es sundance felt entonces trae como como este como huequitos entonces para poderlo iluminar si yo lo iluminara con colores se me notaría mucho los rayones de lo que viene siendo mi mi color por eso es que decidí iluminarlos con estos plumones este es de la marca touch y son los mismos que utilicen los vídeos pasados si no los han visto pueden darse una vuelta para que vean los otros dos vídeos y el plumón pues si llega muy bien al todos los huequitos de este papel que se ve muy padre porque se siente y se ve la textura entonces por eso es que me gusta en utilizar estos estos plumones con este papel ahora voy a iluminar también con este mismo el pelo con esta misma marca que también es touch y estos son base alcohol estos que estoy utilizando tanto tanto como para la piel como para el pelo este son base alcohol entonces se logran unas combinaciones muy padres porque se pueden como como difuminar entre sí a diferencia del que voy a utilizar para lo que es la diadema y el vestido y los zapatos estos son base de agua entonces se nota digamos el rayón en este tipo de plumines hay que cuidar este no hacerle como para varias direcciones a la hora de iluminar sino seguir una misma línea por ejemplo si se fijan iluminó la orilla y de ahí me voy haciendo con el mismo trazo hacia arriba o siguiendo los los dobleces del vestido para que no se vea tan tan rayado porque ese es esa es la diferencia de utilizar plumones base agua que inclusive si yo hiciera el mismo movimiento ahí en el mismo lugar empiezo a remojar el papel y se empieza a a romper es como aquí en el en el holand de abajo ahorita lo van a ver hay partes en donde volví a repetir el marqué y se nota más oscuro miren ahí estoy dándole nuevamente y ahí también y lo mismo con los zapatos entonces debemos cuidar y checar y probar antes para ver cómo es que funcionan nuestros nuestros plumones plumines antes de este de utilizarlo ya directamente nuestro en nuestro sello entonces aquí voy a poner igual y realce a lo que a lo que es la niña para que se vea pues más linda esto pueden hacerlo igualmente con foamy no es no es forzoso que utilicen los mismos materiales a veces nos tenemos que adaptar a lo que tengamos en nuestros respectivos países entonces es conforme es con con estos adhesivos que traen ya pegamento pero pero así es como nos tenemos que ir adaptando ahora busco una flor para que para ponérsela y junto al junto al detalle de la jaula pero como estoy haciendo varios kits para unas alumnas necesito tener en cuenta que si voy a utilizar una flor en mi tarjeta tengo que tener las suficientes para los demás kits que voy a preparar porque no puedo dejarlas a unas sin flores y a otras con flores entonces ya me cerciore que tengo las seis que voy a utilizar para el para para mis alumnas y bueno ahora estoy con la misma tinta que he estado utilizando en las otras dos tarjetas por lo que les comento de los los tonos y el mismo estilo es este color como nude o como canela el color el color es tida y con una toallita estoy activando un poquito más en lo que viene siendo el el pigmento de estas tintas de distrés entonces me gusta como como logres ese cafecito así ese color intenso y para ponerle encima y voy a ponerle una flor chiquita pero la verdad es que no me convenció porque está como chuequita entonces prefiero utilizar un pajarito que es el que viene el set de sellos utilizo este papel que igual le va está perfecto a la gama que estoy utilizando pero sólo que veo que no se nota tanto como me gustaría que se notara porque como es casi del mismo color que el papel entonces voy a tenerle que poner negro porque no se nota casi entonces es lo que voy a hacer ahora en este momento volverlo a sellar pero ahora con negro y ahora sí ya se ve que es un es un pajarito chiquito entonces este pues así ha quedado esta tarjeta del día de hoy agradezco mucho que vengan al canal que vean mis vídeos nos vemos muy pronto y por favor si te gusta comparte y anota que te gustaría que hicieran los próximos vídeos gracias